Un reclutador IT es un profesional de recursos humanos especializado en selección de profesionales El sector TIC es un reclutador especial porque el sector IT tiene unas peculiaridades debido a que hay muchas más empresas buscando candidatos que candidatos disponibles Los IT reclutes entonces son escasos, difíciles de encontrar y cada día más demandados Podemos decir que comparten estas características con los mismos profesionales que ellos están buscando Debes conocer la lógica del sector porque se comporta de manera especial y diferente al resto Tener curiosidad para estar al corriente de las últimas tendencias y lenguajes de programación Ser proactivo y no esperar a que las cosas surjan sino que buscar constantemente candidatos, oportunidades, soluciones, iniciativas nuevas También es muy importante la persistencia y orientación a objetivos Seguir, seguir, seguir hasta conseguir nuestro objetivo, no podemos tirar la toalla nunca Esa persistencia también tiene que ir acompañada de estrategia, tenemos que ser reclutadores estratégicos La gestión del tiempo y la organización te van a ayudar también a conseguir tus objetivos y a seguir tu agenda Y por último y no menos importante tienes que ser resiliente y tolerante al fracaso Porque a veces las cosas no salen, es difícil encontrar candidatos, hay mucha competencia, contraofertas Si te reconoces en estas competencias y quieres iniciar un camino profesional en el que tendrás trabajo asegurado y posibilidad de crecimiento Escucha el podcast de Esta Salida Profesional y síguenos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video